Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi, que a ti mi rata ya estaba aimándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a sacarlo por mi mando plan Solo con pensarlo se acelera pulso Ya, ya me está gustando más el do normal Todos mis sentidos va pidiendo más Esto que tomarlo sin ninguna apurro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que tu guardes y no estás conmigo Despacito, quiero deslumbrarte besos despacito Firmo las perrendas de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todos manuscritos Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le cedes a mi boca tus lugares favoritos Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Que le cedes a mi boca tusandır Um, I am ¡Gracias!